Noticiero Ciudadano Y en lo internacional, Gobierno de Colombia y Guerrilla de Ejército de Liberación Nacional iniciarán negociaciones de paz este 27 de octubre. A 3.600 metros de altura el día de hoy en La Paz, Ecuador, la tri consiguió un empate. Así que este es un gran martes 11 de octubre. Bienvenidos. Por casi 16 años, las empresas que ofertan servicios de medicina prepagada no contaron con ningún tipo de regulación, ¿lo sabía usted? Acción que motivó a que éstas actúen en favor de sus propios beneficios económicos sin contemplar las necesidades de sus afiliados. Es por ello que la Asamblea Nacional impulsa la Ley de Medicina Prepagada, que garantiza un verdadero sistema de salud. El proyecto de Ley de Medicina Prepagada plantea brindar, entre otras cosas, una mayor cobertura a la ciudadanía e involucrar a las compañías que ofertan servicios de medicina prepagada en el financiamiento del tratamiento que requiera el paciente, tal como lo explica Richard Espinosa. Si alguien tenía un contrato, por ejemplo, de 5 mil dólares, una operación, por ejemplo, de corazón abierto, de 30 mil, ¿cuánto te cubre finalmente la empresa privada menos el deducible? Son 4 mil dólares. La diferencia, 26 mil dólares, te cubre directamente el IES. De igual manera, si los aportes que ha realizado el usuario a la empresa de medicina prepagada no llegan a cubrir la necesidad del paciente, el IES asumirá el costo que éste requiera. Si se pueden dar casos en que un contrato sea de 5 mil dólares, se hace un trasplante renal con nosotros, cuesta más de 100 mil dólares, la empresa de medicina prepagada privada cubre 5 mil y nosotros los 95 mil o lo que cueste. La ministra de salud, Margarita Guevara, dijo que con la vigencia de esta ley, las compañías ya no podrán hacer una selección adversa. Esta selección adversa significa que si es que yo compro y lleno un formulario y de pronto me duele la cabeza, no solamente me cure en la cabeza, porque de pronto fue el motivo, la causa un tumor y tienen que darme cobertura a la atención integral de salud. O una persona en selección adversa también seleccionan que sean solo las personas menores a 65 años, que no tengan discapacidad, que no tengan enfermedades catastróficas. Además explicó que el Ministerio de Salud establecerá un modelo de contrato que garantice a los usuarios de medicina prepagada conocer qué es lo que realmente cubre su seguro. En el artículo 21 reza una competencia que tenemos como Ministerio de Salud, que es el contrato tipo o un contrato modelo que las compañías tendrán que cumplir, donde específicamente para que la ciudadanía entienda es que proporciona un conocimiento amplio a lo que la persona está firmando y va a pagar sus primas. No, que muchas veces en sus contratos, en letras ilegibles, pequeñitas, está la esencia misma del contrato y cuando ya firmaron se dieron cuenta que no tenían cobertura. Por su parte, la asambleísta Pamela Falconi recalcó que esta ley regulará los precios ofertados. La ley que vamos a votar el día de mañana, el veto en su artículo 29, deja establecido que los precios se van a regular de acuerdo a las notas técnicas y estudios actoriales que harán actores independientes, pero que serán aprobados por la supertenencia de compañías, valores y seguros. Esa es la garantía de los ciudadanos que tenemos, usuarios de medicina prepagada, casi un millón de ecuatorianos, que los precios no son puestos a dedo ni discrecionalmente por las empresas como sucede en la actualidad. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la entidad atendió a 110 mil personas en 2015, quienes contaban con seguro de medicina prepagada, aspecto que le costó 70 millones de dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador está listo para Hábitat 3, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Desde 2014, el país ha tenido un papel protagonista y líder en el proceso inicial de este evento de gran importancia que planteará la nueva agenda urbana que regirá para los próximos 20 años. Ecuador postuló en el año 2013 ante las Naciones Unidas para ser sede de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, la cual se efectuará del 17 al 20 de octubre de este año en Quito. El país contó con el apoyo de todas las naciones de América Latina y el Caribe, del grupo de los 77 conformado por 134 países en desarrollo. Por ello, en diciembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que la sede de esta conferencia sea la capital de los ecuatorianos. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, copreside el buro del Comité Preparatorio de la Conferencia junto con Francia, quien ha hecho que el país tenga un rol fundamental y protagónico. Quito va a ser la sede de uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos, porque es lo que el mundo entero tiene que decir sobre urbanismo, sobre las ciudades, sobre los asentamientos, sobre el desarrollo y la planificación. Y este es un acta que se firmará al final y será a la cual nos podremos referir por los próximos 20 años. Para dar a conocer el rol que tiene Ecuador en el proceso preparatorio de Hábitat 3, se desarrolló una agenda de eventos de sensibilización con distintos grupos de interés, quienes además conocieron la posición del país sobre políticas urbanas frente a la nueva agenda urbana, documento que regirá en los próximos 20 años. Durante esos días estarán empresas de comida, de servicio, de panelería, de movilización, de transporte, van a estar copadas, significa que vamos a tener una actividad económica muy fuerte, lo cual es bueno también. A pocos días de este evento que pondrá Ecuador en los ojos del mundo, se espera la llegada de 10 jefes de Estado, entre ellos Michelle Bachelet de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Esta cita, que se realiza cada 20 años, tuvo como sede Vancouver, Canadá, en 1976, y en Estambul, Turquía, en 1996. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En Ciespal, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó la Agenda Nacional de Energía 2016-2040, la misma que articulará el desarrollo de los sectores eléctrico e hidrocarburífero. Aquí les presentamos los detalles. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en la presentación de la Agenda Nacional de Energía 2016-2040. Este es un documento de política pública que articulará el desarrollo de los sectores eléctrico e hidrocarburífero para los próximos 25 años. Hoy es un día muy importante para el Ecuador del futuro. Hoy realizamos el lanzamiento de la Agenda Nacional de Energía hasta el 2040, documento que se convierte en la base del desarrollo energético y de todo el sistema productivo a largo plazo para todos los ecuatorianos. El agua es para la vida, lo que la energía es para el desarrollo. No puede haber desarrollo, no puede haber creación de nueva riqueza sin energía. Esta es la hoja de ruta para generar riqueza, productividad y empleo con una matriz energética limpia, soberana y responsable con toda la ciudadanía. A través de esta herramienta de planificación, el Gobierno Nacional trazó cinco grandes objetivos en el sector energético que buscan la equidad y la redistribución de la riqueza a través de un sector planificado con acceso a la energía, precios que privilegien a los más necesitados, una matriz energética diversificada y renovable, la seguridad, calidad y confiabilidad en los servicios energéticos y finalmente la eficiencia en el consumo. Nuestro país inició desde hace ya una década un proceso basado en una planificación energética con decisión política y bajo un compromiso de alcanzar el buen vivir. Y considerando que nuestro país cuenta con una institucionalidad sólida y las bases necesarias para que el sector energético se fortalezca y se potencie de acuerdo a los desafíos de la globalidad en el futuro, presentamos esta Agenda Nacional de Energía 2016-2040. De este modo, el Gobierno Nacional apunta a que la futura matriz energética sea funcional a los requerimientos de una matriz productiva que dé impulso a la creación de nuevos polos de desarrollo y generación de empleo de calidad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional incluye cambios en la conformación del directorio del ISFA e ISPOL. Por otro lado, igual a los seguros por muerte independientemente del rango. El proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, remitido por el Ejecutivo, presenta cambios. El objetivo, mejorar la actual ley con acciones de equidad y solidaridad en los miembros de estas instituciones. Alcanzar un nivel de equiparación adecuada entre los beneficios, entre las prestaciones que tienen los ciudadanos de este país. Aquellos valores que anteriormente se recaudaban de parte de los servidores públicos y particularmente de los militares y policías y que no tenían sentido de recaudarse, no lo hagan. Como efecto del techo que se fija para las pensiones de retiro, los aportes militares y policiales se reducirán del 23 al 11.5% para financiar al ISFA o ISPOL, lo que permitirá que los sueldos netos de los militares y policías se incrementen. Este proyecto de ley tiene dos partes. Una parte que va específicamente para los nuevos integrantes que ingresen luego de la vigencia de esta ley y otra parte que va para los antiguos, para los que ya están. Otro de los beneficios que son para los antiguos y para los nuevos es que estamos aumentando el seguro de vida. Actualmente el seguro de vida de la Policía Nacional, por ejemplo, para todos los oficiales de tropa activos, es alrededor de 24 mil dólares. Lo estamos subiendo a 50 mil dólares para todo el personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Otra modificación es que los directores generales, tanto del ISFA como del ISPOL, serán nombrados por los respectivos consejos directivos. En el caso de los militares, la terna deberá ser presentada por el ministro de Defensa. Las modificaciones en cuanto a pagos del ISFA e ISPOL tendrán efecto en los nuevos miembros. Quienes actualmente están activos en la fuerza continuarán como hasta ahora, independientemente de la aprobación de la ley. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Pleno de la Asamblea aprobó con 88 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención, el proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Ingenios. La normativa generará un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Además busca modificar el paradigma sobre el uso y aprovechamiento del conocimiento, corta la dependencia tecnológica y considera los saberes ancestrales y sobre todo responde a una construcción colectiva. Con esta normativa las universidades privadas cumplirán un papel fundamental en la formación del recurso humano. Podrán manejar sus propias cuentas de recursos por autogestión y saldos sobrantes. En el documento se incorporan los consensos alcanzados en la consulta prelegislativa, aportes, recomendaciones y propuestas planteadas por los organismos e instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano emisión estelar, pero al volver tendremos más información para ustedes, como por ejemplo que el día de mañana 12 de octubre se conmemora el Día de la Interculturalidad. Les contaremos sobre algunas actividades para ustedes. Ya regresamos. El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo un conversatorio con periodistas nacionales y locales en Bahía. El jefe de Estado abordó una serie de temas coyunturales que veremos a continuación. Sobre la temporada invernal en las provincias afectadas. Muchas veces somos muy paternalistas. O sea, se le dice a la gente, salga de esta orilla, no aquí nací, aquí crecí, aquí me quedo. O sea, viene, se desborda el río, se va la gente y la culpa del gobierno del municipio porque irresponsable. Con mucho dolor les tengo que decir que muchas localidades de Manaví estaban destruidas antes del terremoto. Está todo asignado, todo asignado. Por eso evaluamos semana a semana, porque el que no cumple, liberamos espacio y asignamos otros proyectos que están en espera. Pero todo está asignado. Sobre la reconstrucción. O sea, mire, lo que se ha hecho en seis meses sorprende al mundo. Bueno, en 80 días ya tenemos 60.000 chicos que habían perdido sus escuelas de nuevo en clase. Se está trabajando en todos los frentes, en algunas, el trabajo es impresionante, avanzando en carreteras. Se construyen miles de viviendas. Se están terminando obras que se aceleraron para recuperar la provincia. Por ejemplo, centros de salud que o estaban parados por diferentes problemas o avanzaban no tan rápido. Entonces, lo que se está haciendo es realmente impresionante. Y debe llenarnos de sana satisfacción. Sobre las negociaciones de paz en Colombia. Y es un gran mensaje, porque después del resultado desfavorable del referéndum del 2 de octubre, bueno, había mucho peligro de que retroceda la paz, de que las FARC tomen las armas nuevamente. Y en lugar de eso, se anuncia esa extraordinaria noticia de que el Ejército de Liberación Nacional se sienta también en la mesa de negociaciones. Mañana, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Interculturalidad. En el marco de esta fecha, se realizarán algunas actividades. Rodrigo Coyaguazo, director de la Coordinadora de Movimientos Sociales, comentó al respecto. Estamos invitando a que nos concentremos en la Asamblea Nacional a partir de las 8 y media de la mañana para luego de eso hacer una caminata hacia un espacio simbólico que tiene mucha energía, como es el Chimbía. Vamos a irnos en caminata para allá y luego haremos la concentración, la sesión solemne, los reconocimientos, en donde va a haber danza, va a haber música, va a haber la firma de acuerdos, va a haber el compromiso de las autoridades para que el Día de la Plurinacionalidad sea los 365 días del año y de todos los años. En este sentido, se va a realizar un acuerdo macro de intención entre todas las instituciones del Estado para impulsar las políticas públicas de entorno a plurinacionalidad e interculturalidad y estas transversalizarlas a todas. Entonces, este creo que es un momento histórico. El segundo momento es la participación de los líderes y lideresas, tanto de movimientos sociales como de todos los pueblos del Ecuador, que van a dar su voz, van a dar su expresión y sus propuestas. Y por otro lado, también se va a hacer el reconocimiento a compañeras y compañeros que han planteado, han apoyado lo de la construcción del Estado plurinacional. Y una última participación va a ser de las autoridades, haciendo un compromiso para continuar con la construcción de este Estado plurinacional. Y como decimos, una construcción del Estado plurinacional entre la institución y los movimientos sociales y los pueblos y nacionalidades, porque la plurinacionalidad es como la selección del Ecuador, todos somos la selección del Ecuador. La plurinacionalidad y la interculturalidad somos todos los del Ecuador. El Ministerio de Comercio Exterior ratificó que el Consejo de la Unión Europea aprobó el cronograma que cumplirá desde este 12 de octubre hasta el próximo 11 de noviembre para la aprobación y suscripción del protocolo de adhesión del Ecuador al Acuerdo Multipartes. El sector exportador del país ve con positivismo este paso y afirma que será una gran oportunidad para el Ecuador. El 11 de noviembre se realizará la ceremonia de suscripción del Acuerdo Multipartes con Ecuador, en la que participarán los cancilleres y ministros de Comercio Exterior de la Unión Europea y funcionarios de Colombia y Perú. Esta noticia la dio a conocer el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, durante una reunión con el sector exportador del país, quienes conocieron el cronograma que este organismo cumplirá desde este 12 de octubre hasta el próximo 11 de noviembre. Que dentro del Parlamento Europeo ya existe un trabajo de coordinación también de revisión del borrador del protocolo, es decir, ya hay un adelanto también en aquello. La Unión Europea cuando pone fechas son fechas que las cumplen, porque además conocen de la importancia que para el Ecuador tiene este tema y además el Ecuador va a estar ahí presente. Este miércoles 12 de octubre los integrantes del Consejo de la Unión Europea tienen previsto recibir y analizar las traducciones del Acuerdo Multipartes, mientras que el viernes 14 de octubre el Comité de Política Comercial realizará la primera discusión del documento. Se prevé que el Comité de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros del Organismo Internacional aprueben la firma del Protocolo de Adhesión el próximo 26 de octubre. Una vez aprobada la rúbrica, el 11 de noviembre se realizará la ceremonia de suscripción. Ricardo Estrada, presidente ejecutivo de Corpey, aseguró que la firma del acuerdo con la Unión Europea le abrirá una puerta de crecimiento al sector exportador del país. Nos abre una puerta de crecimiento para el país que la veníamos buscando desde hace mucho tiempo y que se lograría contratar después de un esfuerzo que se ha hecho a través de muchos años. Un criterio que comparte Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. Es un desarrollo para el Ecuador, una noticia muy positiva para todo nuestro sector agrícola y agroexportador. Por su parte, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, aseguró que este acuerdo será una oportunidad de crecimiento para el sector exportador que la venía buscando desde hace muchos años. Nos dará la garantía para seguir produciendo más, seguir invirtiendo más y seguir exportando a ese destino que valora mucho la calidad del mejor camarón del mundo. Se prevé que este cronograma empate con el dispuesto por el Comité de Comercio de la Unión Europea para alcanzar procedimientos internos que permitan poner al referido protocolo en vigencia antes del 31 de diciembre de este año, tal como ha solicitado el gobierno ecuatoriano. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Un segundo paréntesis, pero al volver les contaremos sobre una de las maravillas del Ecuador en nuestro recorrido por el mismo, conoceremos la ruta de los volcanes. Al volver. Gracias por su amable sintonía. Este 27 de octubre está previsto que inicie las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. La sede será aquí. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunciaron el lunes en Caracas el inicio de negociaciones de paz que podrían poner fin a otro conflicto armado de más de medio siglo. Las delegaciones del gobierno nacional y el ELN hemos acordado, primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador, la mesa pública de conversaciones. Previo al inicio de la etapa de negociaciones, el ELN se comprometió a liberar a dos secuestrados. Cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Una fuente cercana al diálogo indicó a AFP en Bogotá que esos gestos podrían incluir la liberación de algunos presos de la insurgencia. Horas antes del anuncio, el ELN entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja a un hombre identificado como Nelson Alarcón, a quien mantenían secuestrado desde hacía tres meses. El Ejército de Liberación Nacional es la segunda guerrilla colombiana después de las FARC, cuyo saldo alcanza unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Presidente del Comité Olímpico Italiano anunció que Roma se retira de la contienda para albergar los Juegos Olímpicos de 2024. Italia retiró definitivamente la candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de 2024. Anunció que se concreta después de que la alcaldesa capitalina se opusiera al proyecto por su exorbitante costo. Las autoridades deportivas indicaron que enviaron una notificación formal al Comité Olímpico Internacional, expresaron su decepción y criticaron a la regente de la administración local por su postura. Es irresponsable renunciar a los fondos del Comité Olímpico Internacional, más de 1.700 millones de dólares, y del gobierno, 4.000 millones de dólares. Podríamos haber usado ese dinero para continuar obras que la ciudad necesita, el metro, trenes, medios de transporte, mejorar el Estadio Flaminio, centros de entrenamiento municipales. También es irresponsable rechazar los 177.000 puestos de trabajo que habrían sido creados. El proyecto se interrumpe después de tres años de trabajo y a 11 meses para su conclusión. El Comité Olímpico Italiano afirma que su tarea ahora es aliviar la herida que deja la decisión en las federaciones deportivas y trabajar para recuperar el prestigio del deporte de su país. Apoyada por el Consejo Municipal, la alcaldesa de Roma consideraba que organizar el evento era irresponsable y representaría hipotecar el futuro de la ciudad, que posee una notable deuda de más de 13.000 millones de dólares. La lucha contra el narcotráfico continúa en Perú, donde varias toneladas de droga fueron incineradas. La policía peruana quemó el martes cerca de ocho toneladas de droga entre cocaína, marihuana y opio. Las sustancias fueron decomisadas a traficantes entre julio y octubre en varias zonas del país. Las autoridades advirtieron que Perú ya no es solo productor de materia prima para la droga, sino que cada vez elaboran más narcóticos en el país. Según la ONU, Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. Regresando al acontecer nacional, una hermosa nota para ustedes. La Ruta de los Volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se extiende a lo largo de la Sierra Ecuatoriana, teniendo como protagonistas a estas imponentes montañas. Existe un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La Ruta de los Volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema, es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas. La Avenida de los Volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman dos hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carche hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza, amar la vida de manera pura e intensa, es visitar la Ruta de los Volcanes. Con esto finalizamos el informativo del día de hoy, emisión estelar de su noticiero ciudadano de este 11 de octubre. El día de mañana estaremos con más información para ustedes a las 7 de la mañana con Carolina Díaz. Un abrazo para todos y una buena noche. Un abrazo para todos y una buena noche.